También tenemos la visita, cómo decirlo, de una pareja, la señora es una señora mayor, ha tenido, mayor, mayor, más de 90 o algo así, ha tenido tres matrimonios, el marido, la acompañante, es mucho más joven, mucho más joven. Bueno, la señora se llama Copa del Mundo y el señor se llama Chiqui Tapia. Aplauso para Chiqui Tapia. Venga Chiqui, venga Chiqui. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Marvina que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, aunque no vas a entender, la final es que perdimos, cuantos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el maracaná, la final con la azúcar la volvió a ganar, papá. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al llego, en el cielo nos podemos ver, con un llego y con la toga. Le decimos gracias a Chiqui por este regalo maravilloso que nos hizo este año, nos hizo felices a los argentinos y nos hizo por lo menos por un día estar todos unidos. Así que Chiqui, muchas gracias y Fundación Grupo América te quiere obsequiar algo para que te lo lleves de recuerdo y lo tengas en la casa madre del fútbol. Por favor, las reinas te van a hacer entrega de una plaqueta de la Fundación. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al llego, en el cielo nos podemos ver, con un llego y con la toga. Alejandro no a Lionel. ¿Cómo te va, Chiqui? Bueno, pero el Chiqui Tapia trajo dos regalos maravillosos, les voy a pasar a mostrar. Uno es la camiseta firmada por Lionel Messi. A ver, chicas, ¿me ayudan? Ahí va. Una camiseta firmada por Lionel Messi y la otra firmada por toda la selección. A ver, son dos tesoros. ¿Cuánta gente quiere estas camisetas? A ver, levante la mano quien quiere la camiseta, a ver. ¡Ah, no! Son unos cuantos. ¿Nadie más quiere la camiseta? De verdad. Todas, todas las firmas de los jugadores, de los que nos llevaron a la cima del mundo, que nos transformaron en campeones mundiales. Bueno, buenas tardes. Gracias, Daniel, por la invitación. Gracias por darme la posibilidad de compartir con ustedes este almuerzo, en donde creo que hay un compromiso de todo, de poder ayudar, de poder contribuir a las acciones que muchos argentinos, pero especialmente acá en Mendoza, se realizan mediante la fundación. Gracias a los dirigentes del fútbol argentino por poder darnos los mejores jugadores, por poder desarrollar desde chicos hasta grandes los valores de nuestra selección. Felicitar nuevamente a cada uno de los que acompañan estas acciones solidarias. Creo que desde el fútbol se puede acompañar, ayudar y asistir también a muchos argentinos y argentinas que lo necesitan. Gracias a todos los hinchas de nuestra selección por haber bancado, por habernos apoyado, por haber querido lo mismo y sentir lo mismo que sentíamos y queríamos todos. Salir campeones del mundo. Volver a llevar nuestra camiseta, que es nuestra bandera, al lugar más alto del mundo. Y creo que eso es lo que ha logrado esta selección. La selección logró enamorarse de ustedes, ustedes se enamoraron con nuestra selección, volvió a ser lo que era hace mucho tiempo y que no vivíamos, un plan familiar, un plan de amigos y que todos juntos por única vez logramos lo que hacía 38 años que no veníamos logrando. Querer lo mismo, usar la misma bandera, identificarnos con lo mismo y el mundial lo ganamos entre todos. Este es un humilde presente, tiene las dos estrellas porque fue firmado en Qatar, no sabíamos que íbamos a lograr la Copa del Mundo. Pronto... Pronto nos llega nuestra selección y vamos a donar dos camisetas más, firmadas por todos los chicos con las tres estrellas cuando estén acá. Buenas tardes, buen provecho y gracias, Daniel. Espere, 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 espere. Tenemos un problema acá. ¿Cuál? Tenemos dos camisetas y somos 750. ¿Cómo hacemos? Vamos a preguntar a la reina. Sí, sí, sí. Reina, tenemos estas dos camisetas, ¿qué hacemos? A ver, le voy a dar opciones. Las rematamos, las donamos, las sorteamos, ¿qué hacemos? Bueno, para mí estas camisetas tienen un valor. Está firmada nada más y nada menos que por Messi, que hemos ganado la tercera Copa Mundial. Creo que podría ayudar a Vendimia Solidaria. Bueno, ¿y qué le parece? ¿Qué hacemos? No me diga que quiere venderlas. No sé qué les parece a ustedes. Yo la vendería, Reina. Yo también. Yo la vendería a aquel que la quiera comprar. ¿Qué opina, Chiqui? Yo opino lo mismo y los dos que compren las remeras se van a poder sacar una foto con la Copa del Mundo. Buena, buena. Que paguen bien, ¿eh? Bueno. Que paguen bien, ¿eh? Y con nosotras. ¿Usted qué sabe de esto? Yo sería irrespetuoso, pero ¿usted qué sabe de esto, Chiqui? ¿Cuánto vale esta camiseta, Chiqui? Cada una, cada una. ¿Le ponemos tres palos? ¿Tres palos? Es barato tres palos. Es barato tres palos. ¿Cuatro palos le ponemos? Cuatro y medio. Bueno, cuatro y medio, dice el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Chiqui Tapia, que vale cada una de estas dos camisetas. Se las dejo a la reina, el que quiera llevársela de obsequio a su hijo, a su novia, a Iparo, a su mamá, a quien quiera, la reina está a disposición. Reina, le dejo nueve millones de pesos.